¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir una ilusión perdida Y hace mucho tiempo que durmió dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si estoy bien o estoy equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin sentido Ahora estoy amando a alguien que lo conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por su nombre tanto hay amor? Porque de ti solo tu nombre yo conozco No, no, no. ¿Quién eres tú? No, no, no. ¡Quién eres tú! No, no, no. Aquí en el tribunal ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que el Señor me regaló? ¿De algún milagro tú debes haber venido?